promedio como cuota inicial de su casa nueva en un proyecto que se llamaba la Isabela. Lo hicieron porque los plan eran el alcalde de la época Jairo Alberto Llano y quien entonces era su secretario de planeación Luis Fernando Marí. Pues bien hoy no hay una sola casa construida, no aparece ni un solo peso de lo pagado, el entonces secretario es hoy el alcalde y el entonces alcalde es actual representante a la cámara y el lote, el lote es una regular pista de bicicross. ¿Qué tal esto? Para estas familias del municipio de Villa María Caldas ubicado a 15 minutos de Manizales, el 2001 sería que sea Isabela, proyecto de vivienda de interés social, solamente teníamos que entregar una de las familias, cada familia debía aportar 3 millones y medio. Mi hija, ella vendía buñuelos. Nosotros vendimos parte de todos los electrodomésticos porque nos faltaba un millón. Me tocó hacer un préstamo por los 7 millones de pesos para esos lotes que ya se están pagando todavía. Y otros más arriesgados, el hijo mayor de los dos, pidieron cambiar su trabajo a cambio de nunca pagar arriendo. Se hizo liquidar en Mercaldas, tiene que pagar 8. En total fueron 117 familias las que vieron en este terreno la oportunidad perfecta para tener techo, dando una suma de 450 millones de pesos. Y lo hicieron, según ellos, porque el proyecto urbanístico La Isabela estaba respaldado por dos hombres de renombre en el municipio. El alcalde electo, el señor Luis Fernando, dio la licencia de urbanismo y construcción junto con el señor Javier Alberto Llano Gómez, que actualmente es representante de la Cámara. El terreno sobre el cual debía estar construida la urbanización La Isabela, hoy solo tiene estos tubos del acueducto que hacen parte de la pista de bicicross, en la que se convirtió el lote. Hoy estamos viviendo en Nuevos Horizontes, mi hija paga rentamiento. Nosotros vivimos... Que la justicia en este país nos tenga a nosotros sin casa y con una miserable pista de bicicross. El 20 de diciembre de 2007 la Fiscalía tomó una decisión respecto a todas las personas involucradas en lo que estas familias catalogan como estafas. Según el representante de la Cámara, Jorge Llano, no se engañó a la comunidad. Lo que plantea aquí es que hubo una estafa, y por el contrario, la voluntad indelinable de la administración en su momento, de la administración actual de la que pasó, que el programa de vivienda se tiene que adelantar. Y aquí hay algún responsable que soy yo y por la voluntad de solucionar un problema de vivienda. El problema que lleva siete años. La alcaldía de Villamaría se compromete a realizar las obras de urbanismo. Bueno, este señor era el secretario de Planificación y no cumple la primera vez. tenemos que esto es Siloaja.